Nos vas a hacer un encuentro de grafiteros en Cutralco, ¿cuándo? Ahora el 20 y 21 de octubre estamos programada la fecha para el evento ¿Dónde se va a hacer? Vamos a tener todo lo que es el centro empleado de comercio, toda la San Luis y San Peña Vamos a pintar completamente todos los paredones de afuera Tengo como 40 artistas, tanto nacionales como internacionales ¿Internacionales? ¿De dónde vienen? Mayormente de Chile, tengo 4 o 5 invitados de Chile, así que... Bien, ¿Nacionales? Nacionales también de todo el país, tenemos de Río Negro, tenemos de Buenos Aires, de Chubut, de Corrientes también incluso Bueno, los locales Neuquinos Bien, y los de Cutralco ¿Hay algún tema en particular para desarrollar en los grafitis? No, no, cada cual tiene su estilo y sus cosas Únicamente que, bueno, no emitimos ningún mensaje No hay nada previsto, digamos, libre No hay nada previsto, cada cual viene con su boceto el día que quiera pintar, así que, bueno, el día es para ellos Bien, ¿Hay un cupo máximo? ¿La gente se puede inscribir? ¿Cómo es la cuestión? No, el tema es que es convocatoria para artistas únicamente nacionales que es de la movida de grafitis, así que, bueno, hubo una convocatoria previa con artistas y, bueno, tuvimos un cupo limitado ya que... Ah, ya está completo el cupo Claro, ya está todo armado Bien, ¿Qué te iba a decir? ¿Y cómo es? ¿Va a haber un encuentro? ¿Charlas o simplemente van a pintar? No, simplemente vamos a pintar, vamos a estar ahí ambos días, todo el día, así que, bueno, la gente se puede acercar a ver, no hay ningún problema ¿Cuántos artistas en total puede llegar a ver? Y yo tengo 40 invitados, ponele que falten 2 o 3 que no me confirmaron que se hizo difícil, pero enseguida conseguimos otros regionales, así que no hubo problema Se reemplazan, digamos, o sea que van a tener los 40 en concreto, digamos Sí, 40 seguramente Bueno, 20, ¿a partir de qué hora empiezan? Y el sábado a partir de las 12 hasta las 9 de la noche, porque calculo que va a estar lindos los días y después el domingo un poquito más temprano, que ya están todos los artistas Y también, ponele que de 10, 11 hasta seguramente también 8, 9 de la noche Hasta que terminen el dibujo Sí, sí, no hay problema ¿Qué te iba a decir? ¿Hay premios o algo de eso? Hay sorteos para los artistas, porque esto va arreglado para el evento y de ellos y todo eso, así que... Estamos en eso, como ellos son los invitados y todo eso Dale, ¿quién organiza? Yo soy el organizador de esta tercera edición, las primeras dos fueron hechas en Eugen, así que bueno, esta tercera edición estoy a cargo yo, así que... Y le toca a Cutrelco Le toca a Cutrelco, así que... Bueno, ahí estaré